¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Bueno, la semana ha sido larga Porque hemos tenido muchos días para poder entrenar, para poder mejorar En cuanto ha lesionado Miguel Ángel Conajero ha estado fuera toda la semana Posiblemente mañana No sé si esta tarde Depende de lo que me diga el físico, el médico Poder intentar entrenar Y Luis Parejo También ha tenido algunas otras dificultades Con su problema en la planta Del pie, el neuroma Este famoso neuroma de Morton Y ha sido A mi entender Una semana dura pero muy Frustífera porque Creo que hemos dado Pasos muy importantes A nivel colectivo y espero que se puedan ver Reflejados en el partido De Guadalajara ¿Es verdad que después de la derrota del viernes Cambias la publicación de la semana Y cancelas un par de días Que habías dado libre el sábado y domingo Porque había muchas cosas que no te gustaban Sí, entiendo que hay que mejorar La única forma de mejorar Es entrenando y por eso Entrenamos el sábado y domingo ¿Cómo llegáis después de Mieta En acumular estas dos derrotas? A nadie le gusta perder Y posiblemente Con la sensación de que podíamos haber Dado más Que necesitamos crecer Entre otras cosas anímicamente Para no salir tan perdidos En algunas partes del partido En el partido de Fornocha Fue el segundo cuarto En el partido de Fornabrada Fue el primero Porque luego intentas meterte Y luego tienes posibilidad Incluso de ganar el partido Me refiero en el último De Fornabrada Pero no podemos permitirnos El lujo de estar ausentes Durante una parte del partido Porque en todas las cosas Hay equipos que luego Se lo pueden permitir Cuando tienen una cierta calidad Un cierto nivel Que no es nuestro caso todavía Porque está todavía el equipo por hacer ¿Sabes dónde están los males del equipo? ¿Los conocen? Conozco los males Y conozco las virtudes Que son bastante más Que los males El problema evidente nuestro Es una falta todavía De acoplarse A cómo se juega en España A una categoría como la Les Plata Y cuando nos centremos Y hagamos eso Pues mejoraremos Pero No son males Sino yo creo que son Pequeños defectos a pulir Guadalajara Un equipo que bueno Parece que se está metiendo también En el grupo de favoritos Sí Un equipo Sólido No tenería Yo creo que es la palabra Que lo define Duro atrás Que sabe lo que tiene que hacer Bueno Me parece que es un equipo Que sin tener Bueno Que no me viene Tiene jugadores ya contrastados En el caso de De Javier Salsón Pero Que quizás Es el jugador más representativo Pero bueno Se caracteriza más Por ser un colectivo Que un equipo de jugadores ¿Qué puede ser la clave Para nosotros Evidentemente El estar Concentrado A los 40 minutos No tener tantos altibajos Defender Como tiene que defender Un equipo Que creo que tiene un físico Que pueda hacerlo Para poder hacerlo Otra cosa es que Tásticamente Jugadores sepan O estén acostumbrados A hacerlo Eso ya es otro problema No insalvable Pero que requiere más tiempo Pero sí que necesitamos Dar un paso En cuanto a intensidad Y a continuidad En el juego Y luego Evidentemente Nuestro juego Se basa En el poder Dominar los dos Tableros Si no Si no tendremos Tendremos problemas Evidentemente ¿Qué es lo que más Has entrenado esta semana? Defensa Defensa Es la clave Las situaciones No solo Ya tácticas Que hemos trabajado mucho Porque No todo el mundo Tiene el mismo bagaje Táctico defensivo A lo largo de su carrera Pero luego Algo que es fundamental En el concepto Que sin eso No se puede construir nada Que son las defensas Uno contra uno Uno No puedes estar poniendo Parches constantemente Para solventar problemas La base de cualquier defensa Es el uno contra uno Y es lo que más Hemos insistido ¿Te preocupa la aportación De los jugadores A una línea A una relación de banquillo? No No Me preocupa Me preocupa que Ser sólidos Porque cuando seamos sólidos Y hagamos las cosas bien La gente que está participando menos Pues tendrá más Más minutos Eso no quiere decir Que yo no ponga en mi debe El pensar Que a lo mejor Tengo que dar más oportunidades Pues posiblemente sí Posiblemente sí Pero bueno Es algo que todavía Es una de las cosas Que tendremos que mejorar Las rotaciones Y Particularmente Estoy en el Yo ¿Qué te parece La última propuesta Lo que se adoptó También En la reunión Allí Que era Desplanta Lo que ajuste En mi fecha Los descensos Al final Al final Más cosas de club Jordi puede opinar Pero Descensos Descensos No hay No hay descensos Ni ascenso En el Banco Estro Nacional Hace ya años Para que vamos a plantearnos Cosas como es así Tienes dinero Estás Si no tienes dinero No estás Estás fácil como es ¿Ya te crees que los equipos Salen más motivados Contra vosotros Por ser el Cáceres? Sí, sí, sí Y Bueno Normal Porque ahí Tenemos una historia Detrás Posiblemente Quizás Esos de las cosas Que tendremos que aprender También nosotros No los jugadores nacionales Que yo creo que lo tienen claro Sino la gente de fuera Los jugadores Que no No conocen lo que es Cáceres Tienen más conciencia La gente De los otros equipos Que posiblemente Nosotros mismos De lo que es Este baloncesto En esta ciudad Y por lo que todo el mundo Sale hiper Hiper motivado Los chavales jóvenes Que son de cantera Como puede ser El Fuenlabrada Pues porque ven que Cáceres también ha sido Un equipo lejor Y un equipo ACB Y luego Luego siempre Jugar a una cancha De estrés Como estrés motivante Porque no todas las canchas De la Ales Plata Son así Y Cáceres Pues tiene un peso De la Ales Plata Y Cáceres